Como una forma de involucrar a las y los jóvenes en la cultura y el arte, la coordinación de la Zona 05 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa en Mazatlán, a través del Museo de Arte, llevaron a cabo la inauguración de la exposición de grabados, denominada Madera que habla, esto en el Centro Cultural de Cobaes. Daniel Ramírez Ordaz, coordinador del Centro Cultural Cobaes Zona 05, explicó que durante un mes y medio se podrá apreciar la exposición y de esta forma se explica al público cómo se construyeron las obras, con el fin de que el arte y la técnica se comprenda de una forma didáctica. Puntualizó que el arte es una forma de que los jóvenes dejen de lado la cultura de la violencia y también las adicciones. La que estamos viendo aquí es precisamente una matriz del grabado, es una madera que está tallada y que después pasa a este tipo de material. Se ha expuesto en Estados Unidos y en algunas ciudades de Estados Unidos y aquí a nivel nacional también. Hoy Cobaes, a través del Museo de Arte, hicimos una especie de convenio para que esta muestra esté aquí y nosotros estamos convencidos de que a través de este tipo de exposiciones, pero ya no la exposición tradicional, sino una exposición comprometida con el joven, que vaya más allá, que generemos el público, que generemos el interés del joven. Manuel Allen Caster, uno de los artistas participantes, quien colaboró con la obra titulada 347, que hace alusión a la matanza de Tlatelolco en 1968, relató que se trató de hechos que lo marcaron en su infancia y también detalla un poco sobre su gran obra. Me tocó el tema de 1968 y se llama 347, que fue el número de muertos que hubo y por eso el logo de las olimpiadas va al revés, la paloma está como regresando por la violencia. Yo estaba escuchando por teléfono que hablaba mi mamá con mi tía que estaba en el lugar, viendo todo en Tlatelolco, porque ellos vivían ahí. Esto para mí me impresionó muchísimo. Las obras fueron realizadas con la técnica de gilografía, que consiste en el arte de grabar imágenes o textos en placas de madera, en virtud de conseguir que estos queden en relieve. Y en la exposición participaron 15 artistas sinaloenses. El horario en el que estará abierta al público en el Centro Cultural de Cobáez es de 8 de la mañana a 6 de la tarde.